Enfermar por el humo del escenario, misoginia en el hip hop y crisis alcohólicas, tanto si estas razones estaban fuera de su control como si salieron al escenario para que todo el mundo las viera, cada una de ellas hizo que estos músicos fueran expulsados de sus bandas. Brian Jones murió en 1969, aproximadamente un mes después de ser despedido de los Rolling Stones, la banda que ayudó a fundar. Todo lo que rodea a su despido es un poco misterioso, ya que Rolling Stone informó que Brian dejó la banda para tener control total sobre su música. Pero no fue exactamente así, con el paso de los años se supo más sobre la separación que sobre el despido. En varios documentales y biografías, los Stones dijeron que aunque todos tomaban drogas, Brian dependía de ellas hasta el punto en que el resto de la banda sentía que no podía contar con él en lo absoluto. Parecía estar fuera de combate y cuando las detenciones impusieron restricciones a los viajes que podía hacer, los demás se dirigieron a su casa y le dijeron que ya no necesitarían sus servicios. Un mes después, se había ido. Años más tarde, Mick Jagger hablaría con BBC sobre cuál había sido la raíz sobre sus problemas. La fama no se asienta cómodamente sobre los hombros de nadie, pero en los hombros de algunas personas no parece asentarse lo absoluto, y él era una de ellas. Incluso Keith Richards habló sobre las luchas de Jones, diciendo que con el tiempo empezó a cambiar. Alguien de quien no sospechabas que estaba al acecho se volvió más autodestructivo. Soy de los que hablan de eso, ¿verdad? Pero sigo aquí. Y Brian fue por todo. Y una vez que se metió en ese camino, no hubo quien lo pare. El baterista Charlie Watts expresó más tarde su pesar, diciendo... El fundador de Yes, John Anderson, declaró a Rolling Stone que ni siquiera sabía que lo habían sustituido por Benoit David, cantante de una banda tributo a Yes, al menos hasta que un amigo le dijo que lo habían echado del grupo, admitió a la revista. No me dijeron nada, se fueron sin más, pero ¿qué se le va a hacer? Entonces, ¿por qué lo echaron de su propia banda después de 40 años? Ocurrió en el 2008, y en una entrevista con Rock History Music dijo que fue porque estaba enfermo. John explicó que el humo aceitoso de los luces de los escenarios en sus actuaciones en vivo le hizo empezar a toser con mucosidad negra. Lo afectó tanto físicamente que se le ocurrió la idea de grabar un disco acústico en lugar de seguir de gira. Dijo que cuando pidió un descanso para recuperarse, lo echaron, sin contemplaciones de la banda que había fundado, y añadió... Tosía tanto que el único momento en que no tosía era en el escenario, necesitaba un descanso, pero a los chicos les molestó. La gente llega a un punto en el que no se preocupa por los demás, para ellos son solo negocios. John dijo que para él no eran negocios, así que el despido le rompió el corazón. Pero a pesar de lo disgustado que estaba, sabía que tenía que hacer borrón y cuenta nueva. Tras dejar Yes, optó por hacer giras a un ritmo más relajado junto a su esposa, lo que en última instancia supuso un resquicio de esperanza para una experiencia muy dolorosa. Recordando, Fue la diversión más preciosa que tuve nunca Hubo un tiempo en que Bay City Rollers tenía potencial para ser lo más grande de su época. Al igual que los Beatles iniciaron la Beatlemania, los Bay City Rollers tuvieron la Rollermanía, pero finalmente se consumió tan rápido como empezó. En el 2005, The Guardian intentó localizar a la banda para averiguar que había ido mal, pero tuvo dificultades para conseguir una entrevista con el vocalista, Les McCown. Cuando lo consiguieron, reveló que casi cuatro décadas después de ser despedido de la banda, seguía amargado por la experiencia. Les fue apartado de la banda en 1978, y la razón oficial fue que no quería hacer un programa de televisión. La creciente popularidad del punk significaba que los grupos como Bay City Rollers tenían que adaptarse a los tiempos o quedarse en el camino, y Les admitió que estaba más interesado en un estilo de vida lleno de drogas que en la banda. Pero entre los bastidores se estaba aliviando con cosas muy duras. En 1975 iba al volante de un Mustang cuando atropelló y mató a un vecino anciano. Los que lo conocían decían que aquello lo destrozó y que solo contribuyó a avivar sus problemas de adicción. Les admitió a The Guardian que seguía luchando contra la culpa. Hay elementos de lo que ocurrió entonces que hoy tienen algo que ver con mi desconexión. Les se pasó las siguientes décadas intentando recuperar los derechos de autor que creía que le debían, y que en 1978 ya rondaban los 2 millones de dólares aproximadamente. En el 2005 aún no había visto el dinero, y en el 2021 su familia anunció su muerte a través de Twitter. Tenía 65 años. Kate Schellenbach llegó pronto a la escena musical a los 15 años y era miembro fundador de un grupo, que se haría mundialmente famoso, los Beastie Boys. Pero no pudo experimentar ese éxito. Justo cuando estaban a punto de triunfar, fue despedida del grupo por una sencilla razón. Era una chica. En el 2019, Adam Horowitz y Mike D se sentaron con PBS NewsHour y explicaron el proceso de reflexión tras el despido de Kate. O mejor dicho, la falta de un proceso de reflexión. Aunque no tenían más que cosas buenas que decir sobre ella, los dos explicaron que al pasar del punk al hip hop, empezaron a concentrarse más en la parte Beastie y Boys de su imagen. Pensando que ella ya no quería formar parte de ello, y en lugar de preguntarle, la despidieron. Ambos hablaron de que la fama los había convertido en personas que no les gustaban ni reconocían. Como explicó Adam, empezamos a convertirnos en unos tipos asquerosos, no sé cómo decirlo. Y añadió, desde entonces arreglaron las cosas y los Beastie Boys colaboraron con Kate y su banda Lucius Jackson. Incluso ficharon a la banda para su sello, Run Royal, en los 90. Daneke Irwan tenía 18 años cuando se unió a Fleetwood Mac y tocó en varios álbumes antes de ser despedido a mitad de la gira Bear Trees de 1972. Según Rolling Stone, la banda dijo que tenía un comportamiento errático derivado de problemas con el alcohol como excusa para el despido. Hubo una crisis entre bastidores que Mick Fleetwood detalló en el libro Play On, Now, Dan and Fleetwood Mac. Se levantó de repente y se golpeó la cabeza contra la pared salpicando sangre por todas partes. Nunca antes lo había visto hacer nada tan violento. Los demás nos quedamos paralizados en estado de shock. Tomó su preciosa guitarra Les Paul y la hizo pedazos. Luego se puso a destrozarlo todo en el camerino mientras todos mirábamos. Lo que le ocurrió a Danny tras dejar la banda sugiere que le ocurría mucho más de lo que los demás miembros de la banda llegaron a darse cuenta. En 1993, Mick Fleetwood notó que nadie lo había visto ni sabía nada de él desde hacía mucho tiempo, y se puso en contacto con la oficina de personas desaparecidas de Reino Unido. Después de encontrarlo, se sentó para una entrevista con The Independent, y dijo que desde que había dejado la banda, había estado sin hogar y viviendo en un albergue durante gran parte del tiempo. Dijo, Tuve suerte de haber tocado para la banda, pero no pude soportar el estilo de vida a las mujeres y los viajes. Danny no estuvo presente cuando fue incluido en el salón de la fama del rock and roll con el resto de Fleetwood Mac en 1998. Cuando falleció en el 2018, su obituario mencionó problemas de salud mental durante toda su vida. Sid Barrett fue el líder original de la legendaria banda Pink Floyd, escribió muchas de sus primeras canciones e incluso ayudó a la banda a crear su identidad única. Aunque trágicamente acabó siendo despedido de la banda por graves problemas de salud mental que lo llevaron a abandonar la música y a convertirse en un recluso. Considerado por algunos fans como un genio musical innovador, fue a Sid a quien se le ocurrió el nombre de Pink Floyd en 1965. Pero en 1968 su consumo habitual de LSD lo había vuelto cada vez más impredecible. Aunque puede que hubiere algo más, se cree que podría haber padecido un trastorno bipolar o esquizofrenia. Sea cual fuera la causa, los efectos fueron devastadores. Al mismo tiempo que componía canciones que dispararon la popularidad de Pink Floyd, Sid se quedaba a veces catatónico. En ocasiones no podía reconocer a sus compañeros de banda e incluso era incapaz de tocar de forma coherente en sus actuaciones en directo. Finalmente, la banda contrató a David Gilmore como segundo guitarrista para cubrir sus lapsus. David declaró a Mojo que al final llegó un día mientras se preparaban para ir a un concierto en vivo. Alguien dijo, vamos a buscar a Sid y otro, probablemente Roger, dijo, no, no lo hagamos. Y no lo hicimos y nos fuimos en coche a Southampton. Y así terminó la conexión de Sid Barrett con la banda que fundó. David explicó, no era capaz ni estaba dispuesto a hacer lo que se necesitaba y cuando eres joven y ambicioso, también eres bastante insensible y pusimos manos a la obra. Sid fue despedido oficialmente en 1968. En 1975 sorprendió a la banda presentándose inesperadamente en una sesión de grabación. Aparte de un breve encuentro casual en unos grandes almacenes, ninguno de los miembros de Pink Floyd volvió a verlo. Tras volver a vivir con su madre, se dedicó a la pintura y la jardinería. Murió en el 2006 a la edad de 60 años. El guitarrista Chad Taylor fue uno de los cuatro miembros fundadores de Live, por lo que los fans de la banda se sorprendieron bastante en junio del 2022 cuando el vocalista Edko Walczyk publicó en Instagram, desde la noche de ayer soy propietario del 55% de Live. Chad Taylor está despedido, nunca volverá a parar la música. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, eso depende de quién preguntes, porque cada uno tiene su versión. El baterista Chad Gracie culpó directamente a Taylor, calificándolo de narcisista, mientras que Taylor dijo que la culpa era realmente de su socio Bill Hines. Taylor acusó a Hines, que tiene antecedentes penales por acoso y agresión, de robar a la banda unos 10 millones de dólares. Taylor lo llamó estafador, explicando a Rolling Stone, Era un estafador, tengo gente que depende de mí y confío en una persona que nos hizo daño. Fracasé como esposo, fracasé como padre, fallé a las familias de mis compañeros de banda, aún no me perdoné. Aunque el hundimiento de la banda no terminó con el despido de Taylor, tras tener el control de Liv, Ed despidió también a sus compañeros fundadores, Gracie y el bajista Patrick Delheimer, y contrató a una nueva banda. Al parecer se interpusieron demandas, por lo que parece que este drama aún no llegó a su fin. A veces las bandas se separan amistosamente, y luego está lo que ocurrió cuando Sticks despidió a su cantante original, Dennis DeYoung. Como era de esperar, hay dos historias diferentes sobre por qué Dennis dejó a Sticks. Cuando los miembros de la banda, Tommy Shaw, James Young y Laurence Gowan hablaron con Dan Raider, abordaron el despido. James dijo que las cosas llegaron a un punto crítico en 1999. Teníamos muchas ofertas para salir y actuar en directo, y Dennis se negaba a salir de casa. Dijo que por un motivo médico, y yo dije, bueno, iremos contigo o sin ti. Como es sabido, fueron sin él, pero según una entrevista del 2000 de Chicago Tribune, con Dennis ocurrían más cosas. Dennis dijo que la vida empezó a torcerse en 1997. Fue el año en que perdió a su padre, a su mejor amigo y a su cuñada en pocos meses. No solo estaba desolado, sino que contrajo una cepa de gripe que lo incapacitó para hacer todo lo que antes podía, según explicó a Chicago Tribune. Estaba muy fatigado todo el tiempo y siempre tenía la cara caliente. Fui a un médico tras otro y tardé ocho meses en descubrir que me había vuelto sensible a la luz. Las luces brillantes de techo, la luz de sol, cualquier cosa así me hacían sentir febril. Dennis dijo que al año siguiente se encontraba mejor, pero no al 100%, que fue cuando le despidieron de la banda. En el 2014, Rolling Stone habló con los miembros de Pink Floyd, David Gilmour y Nick Mason sobre el último álbum de la banda, The Endless River. Se construyó en gran parte en torno al trabajo del fallecido tecladista y miembro fundador de la banda, Richard Rick Wright, y David le atribuyó el mérito de crear la base de casi todo lo que hacía la banda. Bueno, al menos mientras estuvo con ellos. Rick había sido despedido de la banda en 1979 tras finalizar las sesiones de grabación de su álbum seminal The Wall. ¿Por qué? Bueno, había dos versiones distintas de la historia, la versión de Roger Waters y la de todos los demás. Escucha a Rogers contarlo y dirá que Rick simplemente no era lo bastante bueno. El productor musical Bob Esrin tiene una opinión diferente y dice que Rick fue simplemente una víctima de la realidad de Roger, explicando a Rolling Stone. Hiciera lo que hiciera Rick, no parecía ser lo bastante bueno para Roger. Tenía claro que a Roger no le interesaba que triunfara. Rick aceptó dejar la banda, pero la mayoría de los fans no lo sabían porque no lo había hecho. Aunque lo habían despedido como miembro de la banda, Pink Floyd lo contrató inmediatamente como músico de sesión para sus giras en directo, lo que significaba que seguía tocando con la banda como si nunca se hubiese ido. Solo que con un sueldo, en lugar de repartirse los beneficios, aquello resultó ser un golpe de suerte, porque la banda perdió una pequeña fortuna cuando la gira de The Wall se salió salvajemente de presupuesto. Después de que Roger abandonara la banda en 1985, Rick empezó a contribuir más al proceso de grabación, pero se le prohibió por contrato volver a unirse a la banda. Finalmente pudo volver a ser miembro de pleno derecho en 1994 y continuó con la banda hasta su muerte en el 2008. Algunas de sus antiguas grabaciones se utilizaron a título póstumo para crear The Atlas River. En el 2013, Rolling Stone habló con el cantante de Stone Temple Pilots, Scott Whelan, quien aseguró que los rumores de que no estaba todo bien con el resto de la banda eran falsos. Al día siguiente, lo despidieron. La verdad era que lo habían despedido por su comportamiento cada vez más errático y sus problemas con la policía. Las demandas y contrademandas que surgieron fueron muy publicitadas y desagradables. Scott declaró más tarde a Rolling Stone que su consumo de drogas contribuyó, explicando, Lo que acabó ocurriendo es que cuanto más me entregaba las drogas, más se convertían en una dependencia y en una muleta. Me agobié y perdí la capacidad de sentir. Empecé a sentir como si hubiera una manta sobre mi corazón. Trágicamente falleció en el 2015 de una sobredosis accidental. Tras su muerte, su viuda Jamie Whelan declaró a Billboard que los continuos problemas de salud mental también habían influido en la inestabilidad del cantante. Aunque había hablado abiertamente sobre el hecho de que le habían diagnosticado trastorno bipolar, Jamie contó que había sido una lucha encontrar medicamentos y dosis que le funcionaran. El último mensaje que recibió de él fue un mensaje de texto que decía, Estoy tan enamorado de mi hermosa esposa. El guitarrista y cantante Dickie Betts ayudó a fundar la Allman Brothers Band en 1969 y fue una de las fuerzas creativas del grupo. Por eso se quedó boquiabierto en el 2000 cuando lo despidieron por fax. En una entrevista con Entertainment Weekly, Dickie reveló que la banda alegó que la decisión se debía a problemas de drogadicción que lo habían acosado durante años. Pero afirmó que ya no tenía problemas con las drogas y que la banda utilizaba eso como excusa. Según él, la excusa se utilizó para ocultar la verdadera razón. Querían incorporar al guitarrista Jimmy Herring, que estaba tocando con varios miembros de Allman Brothers Band, en un proyecto paralelo llamado Rockwings. Pero en el 2017 Dickie declaró a Rolling Stone que el conflicto había estallado en serio después de que empezara a hacer preguntas sobre las finanzas de la banda, sugiriendo que finalmente fue despedido por solicitar una auditoría. Pero el baterista de la banda, J-Mo, que es el único miembro fundador superviviente, dice que Betts solo está evitando la realidad como su adicción afectó al grupo. J-Mo dijo a Rolling Stone, decía, tengo que enderezarme. Y eso es lo que hacía. Esta vez no lo hizo. No lo despidieron. Renunció. Sea cual sea la verdad, los fans pueden consolarse sabiendo que Betts y Greg Allman hicieron las paces antes de la muerte de Dickie en el 2017. Si hay alguien que parece haber nacido para estar sobre un escenario es Jimi Hendrix. Pero los fans casi se pierden toda la experiencia por una razón poco probable. Perdió el autobús. En 1964, el joven guitarrista buscaba su gran oportunidad y parecía que la había conseguido cuando se unió a la banda de Little Richard. Pero duró menos de un año con el grupo antes de ser despedido en julio de 1965. ¿Por qué? A pesar de su obvio talento, tenía problemas con el día a día de las giras. Y según los que le vieron trabajar junto a Little Richard, no estaba muy contento con las normas y reglamentos establecidos. Consideraba que los horarios y los calendarios eran opcionales. Y eso era un gran problema. En The Life and Times of Little Richard, El hermano de Little Richard, Robert Pennyman, explicó que había despedido personalmente a Jimmy. La gota que colmó el vaso fue cuando llegó tan tarde que no pudo subir a un autobús de la gira y se quedó varado en Nueva York. Robert dijo, Era un guitarrista condenadamente bueno, pero nunca llegaba a tiempo. Siempre llegaba tarde al autobús y filtreaba con las chicas y cosas así. Podría haber sido el final para Jimmy, algo desgarrador para la historia de la música. Pero afortunadamente, menos de un mes después de ser despedido, consiguió su primer contrato de grabación solista. Little Richard dijo en una entrevista de 1973 que nunca tuvo la oportunidad de reconciliarse con Jimmy antes de su muerte en 1970. Si tú o alguien que conoces tiene problemas de adicción a las drogas, por favor, llama a la Línea Nacional de Administración de Abuso de Sustancias y Salud Mental de tu país. ¡Gracias!